A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo Toda la información deportiva de nuestro municipio Fútbol, Fútbol Sala, Balonmano Polideportivo, dirige y presenta Andrés Molina Comenzamos Señoras, señores, muy buenas noches Saludos desde Radio Abarán, desde Polideportivo En este viernes 26 de febrero Cuando a punto estamos de finalizar el mes Ante un fin de semana en el que parece que el frío nos visita otra vez Y con una agenda bastante amplia Con muchos partidos a domicilio Pero tal y como les comentábamos en el día de hoy En las noticias de esta casa No solo hablaremos de esos partidos Sino también hablaremos de un club De un club joven Pero de un club con mucha proyección Del atletismo olla del campo Comenzamos Bien, y tenemos con nosotros una mesa muy concurrida Flanqueándome a mi derecha e izquierda respectivamente Jesús Mira y David Hurtado Dos de los responsables del club Y un poquito más lejos Dos de las promesas del club Dos jóvenes atletas que están destacando en esta temporada Pedro Martínez y Laura Mora Buenas noches a todos Buenas noches Bueno, en principio Jesús ¿Cuánto tiempo lleva en marcha el club atletismo olla del campo? Pues llevamos unos tres años aproximadamente Esto nació porque yo hacía carrera en olla del campo Y David me conoció junto con Padre y Manolo Y entonces me comentaron de formar un club de atletismo Allá a un nivel local Yo estuvimos hablando Entonces gracias al club deportivo olla del campo de fútbol Pues nos apoyaron Gracias a ellos seguimos adelante Y conseguimos formar el club de atletismo olla del campo La verdad, David, que tú que llevas mucho tiempo ya implicado en el atletismo Los comienzos siempre son difíciles Y en un deporte como el atletismo Que pasa por ser la base de todo el deporte Pero cuesta mucho enganchar a la gente Pues sí, la verdad que como tú has comentado Es la base de todos los deportes Así recuerdo perfectamente que fue la primera charla informativa Que con los padres cuando empezamos la escuela de atletismo Así lo planteé Y así se sigue considerando Como puesto que es uno de los más completos que hay Tiene cabida cualquier tipo de persona Sea como sea De hecho, así nos lo hemos planteado Y pues sí, empezamos Y la verdad que fue un comienzo Que al revés de los comienzos que son duros Pues la verdad que fue un comienzo bastante ilusionante Tuvimos bastantes niños en el primer año Y bueno, pues a día de hoy estamos ahí La verdad que estamos muy contentos Con los que siguen perteneciendo a este club No solo de escuela nos nutrimos Tenemos atletas de categoría senior, categoría veterano Y bueno, pues básicamente sí que nos centramos En el running que tan de moda está Pero también que tenemos bastantes atletas federados Pues que han estado participando En la recientemente finalizada Liga de Cross Precisamente comentabas que el running Lógicamente, pues posiblemente con el padel Sean los deportes de moda Pero creo que la cuestión aquí Lo complicado está en esa escuela En convocar a los chavales Y que los chavales jóvenes se enganchen al atletismo Sí, la verdad que otros deportes tienen más La comodidad de que no son tan sufridos No son tan... requieren tanto esfuerzo Como puede ser, por ejemplo, en este caso el atletismo Y también, pero también el atletismo Lo que tiene a su favor es que no necesita De un número determinado de componentes Para poder disfrutar o realizar ese deporte Actualmente, ¿cuántos componentes tiene el club Entre la escuela y atletas federados O atletas de todas las categorías? Habrán alrededor de unos 15 niños Alrededor de 15, 16, 17 Porque unos van entrando, otros van saliendo Y adultos, pues seremos unos 25, 24, 25 aproximadamente Y económicamente, ¿cuál es el gran problema que os encontráis? ¿Las fichas, los desplazamientos, las inscripciones? Pues, David, tú vas a decir Somos un club que nos autoabastecemos con las cuotas Lo que son los niños, pues pagan una cuota En la cual va incluida la licencia Todos los niños de la escuela están federados Compitan o no compitan Siempre dejamos a la libertad de cada uno de ellos Que compitan o no Pero sí que tenemos la licencia federativa Pues para que cubran cualquier caso De accidente que le pueda derivar De la práctica deportiva Y en una temporada Por ejemplo, para estos niños que están con nosotros esta noche ¿Cuáles son los puntos importantes de la competición? Hemos tenido la liga regional de cross ¿Hay algunas otras pruebas en pista? ¿Cómo funcionáis en ese aspecto? Sí, pues básicamente Nos hemos centrado en los tres años que llevamos En la liga de cross Y sí que, pues luego Sin ir más lejos Habríamos acabado la temporada Que se llama de pista cubierta O invierno Y ya sin más opción La semana que viene Pues estos dos niños Aparte de otros más Y más adultos Como Manuel Villarro Pues estarán en el campeonato regional De Milla Y en el caso de estos dos niños De Laura y de Pedro Estarán, aparte de algún otro más En la final regional escolar de Campo a Través Bueno, a ver que nos cuenten un poquito ¿Cómo ha ido la temporada, Laura? Que te hemos visto a través de la página web de la radio En fotos durante toda la temporada La liga de correr ha marchado muy bien Al final has conseguido el primer puesto ¿En qué categoría participas? En Benjamín ¿Y cuántas carreras Habéis Disputado esta temporada En esa liga? Al menos Cinco o seis carreras, ¿no? Sí ¿Y cómo Cómo calificas tú la temporada Eso de quedar Primera De estar siempre en el podio ¿Qué impresión Te ha merecido la temporada? Bien Contento Pero no siempre ganas Sino también Es también importante participar Pedro Tú que estás más calificado ¿Cómo ha ido tu temporada? ¿Estás contento con las carreras? ¿O tienes que esforzarte un poquito más? A ver Bien ¿Bien? Simplemente bien Pero hay que mejorar Hay que intentar superar lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Sí ¿Tú en qué categoría corres? Yo Alevín Alevín Y bueno Ahora nos estaba comentando el entrenador Que la semana que viene Tenéis pruebas más cortas Pero son pruebas más cortas Pero más explosivas ¿Cuánto entrenáis en la semana? ¿Qué día entrenáis? Los martes y los piernas ¿Dos entrenamientos? Sí ¿Es muy duro? Sí ¿O aprieta aquí el entrenador? ¿O no? ¿O se porta bien? Bien La verdad es que El atletismo Tiene multitud de disciplinas Antes comentábamos fuera del micrófono con Jesús Que prácticamente Los clubes Sobre todo los clubes modestos Pues Optan más por Por las carreras Por las pruebas De quizás fondo y medio fondo La pista es más complicada No sé No sé ¿Tú qué tiene esa experiencia? Sí La verdad que De la misma manera Que la moda De Como hemos comentado De Rani Está tan presente Y tan Estamos tan inundados Por esta moda Y que dure muchos años Un club modesto Pues empieza también Con pocos medios Muy pocos medios Gracias también Al ayuntamiento Podemos disponer Del campo de fútbol De la olla Y ese es el único medio Al margen de que Algún amigo No haya podido conseguir Un material Totalmente Construido Y muy Muy básico Para que Para que Podamos Empezar a hacer algo más Que no sea correr Para trabajar otras habilidades Y sí pues Hemos ido En alguna ocasión A la pista Atletismo De Cieza Para poder practicar Pues Por ejemplo Salidas de velocidad Gracias también Al ayuntamiento De Cieza Porque hemos podido Disponer De material De la pista De allí Pero el tener Una instalación Como el campo de fútbol Una instalación cerrada Sin peligro De accidentes Y tal Bueno yo creo que eso Eso es muy importante ¿No? Sí Hoy en día Que estamos hablando Del running De los problemas que hay Últimamente De los atropellos Etcétera David Disponer De las instalaciones Sin ningún problema No han puesto ninguna pega Y gracias a eso Pues tenemos ahí un cobijo Para no salir por las carreteras Por las calles Que es un problema Jesús como organizadores Me comentabas también antes Que ya está en marcha Lógicamente Cada vez que termine La edición La siguiente La carrera Digamos que vuestro día grande Como organizadores Coméntanos un poco La carrera Se va a celebrar Ya está puesta En los supuestos Está colgada La quinta carrera urbana Memorial José Fernando Almagro Pastor Ya el día 30 de julio La celebraremos Y es un día Para nosotros grande Porque es la fiesta De la edición Allí en la olla La gente se implica mucho Hay mucho ambiente Y nos gusta Un montón Llegar ese día A buscar nuestro día ¿Con cuántos atletas Pensáis que podéis contar En esa carrera Entre todas las categorías? Pues llevamos Desde el Jesús se encargó Desde la primera Luego ya Nos conocimos Y empezamos A colaborar conjuntamente A partir de la segunda Y ya llevamos dos años Que están en torno A los doscientos Y pico participantes Es una pedanía Somos conscientes De que es una Una fecha complicada El año pasado Fue uno de agosto Coincidía con el cambio De periodo vacacional Y pero bueno Este año ya Hemos decidido la fecha La decidimos recientemente Y a ver si Así con más tiempo Pues también Muchos no pudieron Asistir Porque ya habían Tenían planificado Que hacer esos días En ese aspecto Está claro que Hoy por hoy Por aquello de las carreras Populares Cualquier época del año Es buena para hacer una carrera ¿No? Salvo esas excepciones O que pueda Ser un puente O pueda haber Otra circunstancia Pero que ahora Al hablar de temporada O fuera de temporada Aquí prácticamente no existe Aquí cada deportista Se planifica su temporada Supone sus objetivos Y puedes ver En cualquier carrera Deportistas distintos Estando en En diferentes Obteniendo diferentes resultados Y a nivel deportivo ¿Cuál es vuestro objetivo De cara a esta temporada Y las temporadas pendideras ¿Cuáles son vuestros objetivos Más cercanos? Pues Como has comentado Somos Somos Unos recién llegados Aunque tengamos Experiencia A nivel deportivo Pues todos Los que somos responsables Y el grupo Que tenemos detrás Hemos obtenido A nivel de resultados Individuales Los que se van comentando Semana tras semana Y también A nivel A nivel grupal Pues Cuando llega la media Maratón de Cieza Nos supone Un buen Aliciente Por cercanía Porque algunos Somos de Cieza El tener ese resultado Que hemos conseguido Como equipo De ser el equipo Más numeroso Y pues Esas cosicas Son también Las que van haciendo Equipo Las que van Convenciendo a otros A los cuales Estamos muy agradecidos Que vayan sumándose A esta familia Y lo que son resultados Deportivos A nivel de escuela Pues no nos lo planteamos Que se vayan superando Lo bueno que tiene El atletismo Es que Que hay un Un crono O una cinta De medir Y es la que te hace Ver Y también Al entrenador Le sirve Para ver Si se ha mejorado O no se ha mejorado Y para ir Auto evaluándose Los pequeños De cara a estos Próximos Acontecimientos Que tenéis Que esperáis Que esperáis conseguir Laura Tú que Que te veo Con ganas de hablar Venga Que piensas Mejorar marca Ganar la carrera En las dos cosas Si se puede Mejorar la marca Y otra cosa Que os voy a preguntar Cuando vosotros Os juntáis Con vuestros amigos De vuestra edad Que le diríais Para convencerlos De que practiquen El atletismo En lugar de otro deporte Pues Que le diríais Vosotros Que es lo bueno Del atletismo El entrenamiento El superarse El poder hacerlo Sin tener que esperar Que vengan los otros Del equipo Venga A ver Pedro ¿Estás muy callado? Bueno Eso es porque Es la primera vez ¿No? Cuando ganéis La próxima carrera Seguro que venís Y habláis un poquito más Jesús ¿Cómo 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 se plantea Eso de De llegar Por ejemplo Como nos decía David Llegar a A una carrera Y ser el club Más numeroso Pues yo Tengo experiencia En muchas carreras Yo la primera Es que se ganó Una carrera Con el club deportivo Ya del campo Que fue un podio Muy bonito Y me se saltaron lágrimas Que fue ya la que lo ganó En el club nacional De Yiglao Cuando Cuando Oí desde lejos Que el club deportivo Ya del campo Yo había ganado la carrera Por parte de Laura Pues se me estremeció el cuerpo Porque Fue un club nacional Y claro Como dice David Detalles importantes Yo conozco varios De cuando En Alcantarilla Nos quedamos segundos Por equipo En Veteranos En Jumbilla Nos quedamos terceros Por equipo También Y son punticos Que te hacen No aparte de los críos También los adultos Tienen su Moralmente Moralmente Subir un poco Porque Te sube Le comentaba yo Antes de comenzar el programa Eso Que hoy en día Que tenemos sobre todo Un deporte como el fútbol Que parece que lo abarca todo Que todo el mundo Quiere jugar al fútbol Que todos quieren ser internacionales Con lo difícil que es El otro día No sé si escuchaste El programa de ayer Antes de ayer De Casillas Con Bertín Y le comentaba Que cuando él se presentó A las pruebas en el Madrid Con nueve años Llegaron 300 Y de los 300 El único que ha llegado a jugar En primera división Ha sido él Lo difícil que es Y quizá Hoy en día está abarcando tanto Por el ruido mediático Y todo lo que lleva alrededor Que quizá pone más difícil todavía El poder trabajar La verdad que Muchas veces cuando ves Los deportes De los medios de comunicación Pues podrían también Alguno podría cambiarle el nombre Y en vez de deporte Pues ponerle El deporte El deporte O los dos o tres deportes Que tratan Está claro que Que no todo Tiene tanta cabida Como el fútbol Ni tiene tanta Tanta fuerza A nivel personal Pues sí Pues los resultados individuales Pues Te mentiría Si no te digo Que Que como ha dicho Jesús Pues te llena de De satisfacción Pero Yo con lo que me quedo es Cuando llega alguien Y me dice Que me gustaría correr con vosotros Porque me gusta La imagen que estáis dando Y la forma de trabajar Aparentemente que se ve Eso es lo que Lo que más me Me enorgullece Que poco a poco seamos más Porque A nivel de Como te he comentado A nivel de escuela Pues son niños No siempre están Con la Con la mentalidad Del sufrimiento Que exige Como hemos comentado Ya varias veces El atletismo El superarse Exige En algunas ocasiones El esfuerzo Llegar un poco A sobrepasar El esfuerzo Que Que cuesta mucho trabajo En estas edades Luego Sí que Sí que se ha visto Y seguro que tú también Conoces Deportistas De otros deportes Que han terminado En aquel Que han terminado Corriendo Y obteniendo Muy buenos resultados Y Y hasta Arrepintiéndose De no haber conocido Antes El mundo Del atletismo Popular Sí quizá han llegado Por ese Por ese boom Que hablábamos Del running Por aquello De hacer deporte Ya una vez Que estaban En el final De su carrera O casi Y bueno Después han conseguido Resultados Aquí fue una sorpresa Lo comentamos En su día Como Alberto Sabrín Por ejemplo Fue al campeonato De España Representando A la región De Murcia Cuando Toda su vida Había jugado Al fútbol Y prácticamente En un par de años Pudo correr Con la élite Es un ejemplo Pero bueno Siempre es bueno Que todos Le dediquemos El tiempo Que merece Y yo Os pediría De alguna forma Que Si antes Lo hemos dado Que de aquí en adelante Más Cualquier noticia Que tengáis Cualquier referencia Que queráis tener Pues tenéis Los micrófonos abiertos Y siempre tendremos Aunque sea un huequecito Por pequeño que sea Para hablar también De atletismo Y para hablar Del club atletismo Ya del campo Pues por mi parte Agradeceros que estéis Esta noche con nosotros Sabemos que tenéis También otros compromisos Y bueno A los pequeños También agradecerles Que hayan estado con nosotros Y ya sabéis Que la próxima vez Tenéis que contarnos Algún secretillo más ¿Vale? Pequeño Y a vosotros dos Muchas gracias Por estar con nosotros Y hasta la próxima Porque seguro Que no será la última vez Gracias a vosotros Gracias a vosotros ¡Suscríbete! Bien pues después de despedir A nuestros protagonistas En la noche de hoy Vamos a recordar Esa agenda del fin de semana De otras modalidades deportivas Que también tienen su hueco Precisamente hablando de atletismo Recordar que el domingo Este domingo 28 Amanda Cano Estará en los 20 kilómetros Marcha en el campeonato De España De marcha en ruta Que se celebra En la localidad Granadina de Guadix En la categoría De promesa femenino En su último año En esta categoría Esperemos que como siempre Pues esté en lo más alto Del podio Y nos deleite Con una buena marca También que sea presagio De lo que queda de temporada Y vamos ya Con el mundo del fútbol Porque tenemos jornada Al completo En primera autonómica Mañana sábado A las 5 de la tarde En el municipal De las colonias Partido de la jornada Número 23 Avarán Club de Fútbol Yeclano Deportivo B La verdad es que Es un partido Que si miramos A nivel de número Es bastante desequilibrado Porque el Avarán Pese al pinchazo Inesperado Del pasado fin de semana Es noveno Con 30 puntos Y su rival El Yeclano B Es decimosétimo Está en posición De descenso Con 19 Y lo que más Llama la atención Es que el equipo De Yecla En lo que va de temporada Solamente ha ganado Fuera de casa Un partido Concretamente A su vecino Jumilla B Que lo ha perdido todo Ha empatado 3 Lo conseguía En Lumbreras 0-0 En Abanilla 1-1 Y en Cartagena 0-0 Contra equipos De bastante nivel Pero fue Estos puntos Los consiguió En 4 jornadas consecutivas Porque antes Había perdido 3 partidos 2-1 en Rincón de Seca 3-1 en Los Alcázares 3-1 en Balsica Y posteriormente También se han saldado Con derrota Sus últimos 4 partidos Lejos de su campo 3-0 ante el Deidete 2-1 en Pliego 5-0 en Jabalí Y 2-1 en Esparragal Y lo que más llama la atención Es que el equipo De Yecla El equipo Que dirige El técnico Jonathan Patiño Monge Solamente Ha conseguido Marcar Un gol Como máximo En cada uno De sus partidos Es decir Nunca ha conseguido Batir la meta Rival En dos ocasiones Esperemos que Ese sea buen Presagio para Unavarán Que por otra parte Se muestra Muy sólido en casa Aunque a domicilio No lo está demostrando Ya que no ha ganado Fuera de casa Desde que lo hizo En la primera vuelta Precisamente en Yecla Por la mínima 0-1 Para mañana Los convocados Los metas David e Ignacio Y los jugadores de campo Fran Juanvi Juanfran Parra Rafa Miñano Pastor Bermúdez Álvaro Iván Ale Seco Adri Omar Y Musta Algunas bajas reseñables De jugadores habitualmente titulares Como el caso de Pablo Por cuestiones personales El caso de Schuster Que cumple partido de sanción En fin Un equipo con 16 En la convocatoria Que tendrán que ser Los que sigan Con esa racha De partidos ganados en casa Los últimos 5 Esperemos que mañana sea el sexto Y que el equipo Vuelva a A estar metido Ahí en la pomada En la lucha Por ocupar las 6 primeras posiciones Lo importante es ganar Lo importante es convencer Y lo importante es seguir Convencidos Los propios jugadores Los propios técnicos El propio equipo De que puede hacer más En lo que resta de temporada La cita será A las 5 No es demasiado buena hora Mañana Con el derbi madrileño A partir de las 4 A las 5 de la tarde Insisto En el municipal de las colonias Abarán Abarán Yeclano B Estás escuchando Polideportivo La información deportiva Que más te interesa En la sintonía De Radio Abarán Esta jornada 23 Se juega casi toda En domingo Solo se adelanta También el partido Entre Alcantarilla Y Fuente Álamo Que se disputará A partir de las 5 de la tarde En el Ángel Sornichero De Alcantarilla El resto de partidos Como digo Para el domingo A las 5 de la tarde De Rincón de Seca A Beniel En el Polideportivo De Rincón de Seca A las 4 y media Habanilla Cartagena B Uno de los partidos Más interesantes En el Batalax El Jumilla B De Iteterre Móvil Se juega en el Polideportivo De La Hoya A partir de las 12 del mediodía A las 5 de la tarde Alberca Mar Menor B En el Polideportivo Municipal de La Alberca Lumbreras Pliego Polideportivo de Puerto Lumbreras Domingo a las 12 del mediodía El domingo también A las 4 y media En Los Cipreses Jabalí Lañora Domingo 5 de la tarde Esparragal Los Alcázares Otro de los choques en cabeza En el campo municipal Del Esparragal Y como les comentábamos En partido adelantado A la tarde del sábado A partir de las 5 En el Municipal de Las Colonías Y con la dirección De Don José Francisco López Lucas A Barán Club de Fútbol Yeclano Deportivo B Estás escuchando Polideportivo La información deportiva Que más te interesa En la sintonía De Radio A Barán En cuanto al resto de partidos de fútbol Tenemos este calendario Mañana sábado A las 4 de la tarde En Mula Deportiva En la categoría juvenil Muleño Club Deportivo A Barán Mientras que en categoría cadete El único partido que queda Para la matinal del domingo A partir de las 12 En Las Colonias Club Deportivo A Barán Filípides de Morataya Un partido se adelantó A la tarde de ayer En la categoría infantil Dentro del grupo 3 Dentro del grupo 3 Caravaca A 13 Nuestro A Barán 0 Y el otro Y el otro del grupo 4 Queda para mañana sábado A las 12 y media de la mañana En el Polideportivo Municipal De las Torres Torreño A Club Deportivo A Barán En Alevines Tenemos este fin de semana El tradicional Derby Comarcal A las 5 menos cuarto de la tarde En el Municipal de la Era Bosco A Club Deportivo A Barán Y en Benjamines El único partido junto al cadete Que se juega en casa este fin de semana A Mendel Senior Concretamente mañana sábado A las 11 En el Municipal de las Colonias Club Deportivo A Barán Fútbol Base Yecla El resto también juega afuera El sábado a esa misma hora A las 11 En el Polideportivo Municipal De Jabalí Nuevo Y en categoría Prebenjamín Se miden Jabalí Nuevo Y Club Deportivo A Barán Y en terceras categorías Mañana sábado 10 y media En el Campo de los Juncos De Molina de Segura Club Deportivo y Sol Nuestro A Barán Y a las 12 y cuarto En el Colegio San Jorge También de la localidad De La Conserva En tercera Benjamín San Jorge Club Deportivo A Barán Estás escuchando Polideportivo La información deportiva Que más te interesa En la sintonía De Radio A Barán Y dentro de los pocos Acontecimientos Que se celebran Este fin de semana En casa En Fútbol Sala Tenemos un único partido Pero que es un auténtico Partidazo Ya que se mide En el tercer y cuarto Clasificado Mañana sábado A las 4 de la tarde Dentro del Grupo 7 De División de Honor Juvenil Deportivo A Barán Ciudad del Vino El equipo de Valdepeñas Que visita el pabellón local Demostrando que es un equipo Que se ha mostrado Totalmente intratable En su terreno de juego En el pabellón Nuestra Señora de la Cabeza Donde no ha perdido todavía En la ida de hecho Fue el primero Que derrotó Al Deportivo A Barán Con un resultado Además abultado De 10-5 En un partido En el que los locales Vinieron bastante enfadados Por el arbitraje Y por considerarlo Una pequeña encerrona Pero lo cierto Es que Los números Dicen bien a las claras Que el equipo de Valdepeñas Pues de hecho Ha perdido 7 partidos En lo que va de temporada Y los 7 Los ha perdido A domicilio Ha encajado 110 goles Y de ellos 65 Lo ha hecho fuera de casa Mientras que ha marcado 155 Y solo 53 Los ha logrado Como visitante Fuera En general Dos victorias 2-10 en Pinatar En la primera vuelta Y 6-16 en Elche Hace pocas jornadas Un solo empate 4-4 en su derbi Castellano Manchego Frente al Albacete En el Pabellón Parque Y el resto Partidos saldados Con derrota 6-3 en la Unión Frente a Bedruna 5-2 en Molina 7-4 en Villena Ante Berliana 7-4 en Elda 8-7 en Calpe Y en su último desplazamiento Goleado tremendamente Frente al segundo clasificado 10-1 Ante el Club Deportivo Murcia En fin Unos números Que indican Que es un equipo Con dos caras muy distintas Pero ello No debe ser obice Para que los nuestros Los chavales que dirige Deli Salgan concentrados Al 100% E intenten mantener Esa buena racha De sus últimos partidos A domicilio De sus últimas victorias Sobre todo Con esos dos marcadores En que han dejado Su portería cero Mañana será más complicado Pero sin duda Que intentarán lograr Un nuevo triunfo Para prácticamente Poner tierra de por medio De aquí a final de temporada Respecto al cuarto clasificado Para prácticamente Asegurar esa tercera plaza Lo que sería sin duda Un auténtico éxito De un equipo Que un día Habrá que estudiar Muy especialmente Por aquello De que no tiene más Ni por encima Ni por debajo Dentro del fútbol Sala local Y por ejemplo Mañana se va a enfrentar A un equipo Que tiene su hermano mayor El equipo de Valdepeñas En segunda división Luchando con Plásticos Romero De Cartagena Y con alguno más Por ascender A la máxima categoría En fin Las situaciones Son bien distintas La cita mañana A las 4 En el pabellón Príncipe de Asturias Deportivo Avarán Ciudad del Vino Estás escuchando Polideportivo La información deportiva Que más te interesa En la sintonía De Radio Avarán Pues el calendario De esta jornada 23 Recordemos que Descansa Molina Que debía de enfrentarse Al retirado a Crasala 7-0 será el marcador En el municipal De Aspe Mañana sábado A las 4 de la tarde De Aspe Belliana También mañana sábado A las 5 Club Deportivo Murcia Nueva Hilda En el Federico de Arce El próximo martes Se enfrentarán En el derbi local De San Pedro Pinatar Y Pacote Bar A partir de las 9 y cuarto De la noche En el Príncipe de Asturias Por aquello de que no hay Desplazamiento Lo puede hacer cualquier día El domingo Solamente tenemos un partido Elche al Jucer El Pozo En el pabellón Esperanza Laj A partir de las 12 menos cuarto A las 20 horas De mañana sábado Se juega el Albacete Librilla En el pabellón Parque De la capital Manchega Y a las 6 de la tarde Se jugará el Calpe Bedruna Quizá uno de los partidos Más igualados En el pabellón Ifach Como ya les hemos comentado A las 4 de la tarde Partido tempranero En el pabellón Príncipe de Asturias De Barán Deportivo Barán Club Deportivo Fútbol Sala Ciudad del Vino Estás escuchando Polideportivo La información deportiva Que más te interesa En la sintonía De Radio A Barán Y en cuanto al balonmano Jornada totalmente viajera La de este fin de semana Todos nuestros equipos Juegan a domicilio En categorías masculinas Mañana sábado A las 5 de la tarde En segunda división En el pabellón Loli de Gea Cejín Asociación Baranera Un partido en teoría Bastante sencillo Para el equipo de Barán Que se enfrenta Al penúltimo clasificado A un equipo Que hasta el momento Solamente ha conseguido Una victoria Y un empate En sus dos enfrentamientos Ante el colista Huillense Y el resto de encuentros Los salda Con derrota Lógicamente Sería una sorpresa Morrocotuda Todo lo que no sea Una victoria clara Del equipo Que dirige Eduard Culesó Que debe De jugarse Sus últimas pazas Logrando el triunfo Y esperando A ver lo que pasa En otros encuentros Sobre todo En el que se disputará En el pabellón Carlos García A partir de las 8 de la tarde Entre Jumilla Y Ademur En el que es necesario Que el equipo Ademarista El equipo de Maristas Gane Este Este enfrentamiento Para seguir manteniendo Las esperanzas Pocas esperanzas De ocupar La cuarta plaza Esta cita Será como digo Mañana A partir de las 5 En el pabellón Loli de Gea CEGIN Asociación Abaranera Estás escuchando Polideportivo La información deportiva Que más te interesa En la sintonía De Radio Abaran En esta jornada 20 Ya antepenúltima Del campeonato Los siguientes partidos Mañana sábado A las 4 de la tarde En San Basilio Ucan Murcia Bullense A las 5 de la tarde Se jugará en el pabellón San Antonio Del Orca Helio Croca Al Guazas A las 8 Como les decíamos En el Carlos García Jumilla Ademur También a las 8 En el pabellón El derbi Cartagenero Maristas Cap Cartagena Y para el domingo Nos quedan dos partidos A las 12 En el pabellón San José Helio Croca B Club Balonmano Murcia B Y a las 10 45 En el pabellón De San Basilio Ucan Murcia Helio Croca C Esta vez Es el equipo De la capital El tercer clasificado El que juega Dos partidos Y el que prácticamente Va a certificar De hecho Su presencia Entre los cuatro primeros De forma matemática Estás escuchando Polideportivo La información deportiva Que más te interesa En la sintonía De Radio Aparam En categoría Cadete masculina Este fin de semana Se disputaban dos jornadas Por aquello de adaptar El calendario Para jugar los play-offs El equipo De la Asociación Abaranera Adelantó ya Uno de ellos Concretamente En la tarde de ayer En el pabellón Príncipe de Asturias Se jugaba El partido De la décima jornada El que debía De haberse disputado Domingo Que acabó Con el resultado De Abaranera 30 Lomas Roldán 20 Victoria importante Para seguir manteniendo Las diferencias Frente a los equipos Que vienen por detrás En la tabla clasificatoria Y poco a poco Ir asegurando La tercera plaza Que ocupa Actualmente El equipo Que entrena Pepe Carayol Que por cierto Mañana tiene nuevo partido Y bastante temprano A las 9 y media En el pabellón Urbán De Cartagena Frente al líder Partido correspondiente A la novena jornada Cartagena Asociación Abaranera Lógicamente Por la tarde Por la tarde se jugará Un solo encuentro A las 6 y cuarto Como antesala Al partido De segunda división Masculina El segundo encuentro De semifinales En primera femenina Jumilla A Asociación Abaranera Recordemos En el partido De ida El pasado fin de semana Ganaba el equipo De habrá Si logra mañana El segundo triunfo Estará Matemáticamente En la final De no ser así Habrá tercer Y definitivo Encuentro De momento Los cuatro enfrentamientos Que ha habido De esta temporada Aunque haya sido Con marcadores apretados Siempre han caído Del lado abaranero Y en cuanto a las bases Pues ese triple enfrentamiento Comenzamos por las más pequeñas Las infantiles A partir de las 10 de la mañana A las 11 y cuarto Lo hará el equipo cadete Ambos invistos Y terminará la mañana A las 12 y 45 Con el enfrentamiento juvenil Con ese Jumilla Asociación Abaranera Que nunca suelen ser fáciles Pero en los que favorito Es el equipo de Avarán El equipo de la Asociación Abaranera Que afronta La penúltima jornada De liga regular En todas las categorías Teniendo ya prácticamente Asegurado El primer puesto Y siendo el claro favorito Tanto en infantiles Como cadetes Para obtener el título Y en juveniles Para jugarse El todo por el todo Ante Cartagena Como parecía presagiarse Casi casi Desde que comenzó La temporada En fin Con este último comentario De Balonmano Vamos a poner el punto y final A nuestro programa En la noche de hoy Ya saben que Tenemos muy pocos partidos En casa este fin de semana Concretamente Mañana por la mañana Uno solo de Benjamines En las colonias A partir de las 11 Posteriormente En la tarde Dos choques El del pabellón municipal En futbol sala Entre el Deportivo Avarán y Ciudad El vino a las 4 Y en las colonias En primera autonómica Entre la Avarán Y el Yeclano B Y para la matinal del domingo El encuentro de cadetes De nuevo en las colonias Entre Avarán y Filipides Pero de una y otra forma Como siempre les decimos Acudan a apoyar A los nuestros También si pueden ser Fuera de casa Que no se encuentren solos Que siempre lo agradecerán Y podrán posar Un buen rato Después de eso Pues que disfruten Del fin de semana Sean moderadamente felices Y recuerden que el lunes Tienen de nuevo Una cita aquí Con todo el deporte local En Radio Barán En Polideportivo Gracias Feliz fin de semana Y hasta el lunes